Hola y bienvenidas al iGames continuamos con la historia de The Last Garden. Ok, vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. Este es más complicado. Los controles son complicados. Listo. Ahora sí. Vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. Cada vez estamos más arriba pero supongo que cuando lleguemos al tope se acaba el juego. Espero que me expliquen por qué tenemos las marcas, por qué aparecimos al costado de Trico. Ok. ¿Y cómo vas a subir? Me había olvidado que tenía el poder. ¡Viamo! ¡Vamos! 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 No sé que me hacen estos. En serio no sé que me hacen. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no avances? Me voy a subir y lo voy a comandar a ver si me hace caso que avance. Ah, por el... Ya sé, por el... Por el espejo. Ok, vamos a ver si hay algo por aquí. Es otro de los balcones inútiles para ver el paisaje, claro. Uy, por ahí hay cosas bonitas. Ok. Entonces, tenemos estatuas acá. ¿Dónde tengo que ir? Tengo que romper el polies. Tengo que llegar por ahí. ¡Ah, me atrapan! ¡Maldita estatu de porquería! ¡Maldita estatu! Ok, por ahí no hay nada. a las justas ok ya que tenemos esa cadena y nada más no sé si me servirá a botar esto ahorita pero bueno oye ese tiene como un riel aunque vamos a ver si podemos seguir subiendo no por ahí no es ahora por dónde se me podré balancear vamos a ver no no me puedo balancear escoger la cadena y ahora sí vamos a empujar esto uy de frente a la batalla mátalo mátalo no lo mató ah ese sí al otro ahí está ahora es ahí ah no ah 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 Listo, ok, vamos a ver que coma su comida. Igual puedo subir por acá. Vamos a darle esto. Uy, regresó la cadena. Ahí está. Come. Toda esta bestia es inteligencia artificial nada más. Ahí te la mando. Por algo debe servir, así es que le voy a dar siempre los barriles estos. Ok. 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 Entendí. Listo. Vamos, sube. A ver, ¿llego o no llego? Salta. Ahí está. Ahora, ¿por dónde voy? Sí. Por acá hay una escalera, así es que vamos por acá. Listo, ahora sí frico puede venir conmigo. ¿Eh? Si, sube. Ve ahí. No. No, no. Pareciera No sé si Habrá algún tipo de secretos De repente la cantidad de De barriles Listo Miren todo eso Por Dios Ok, vamos Un miércoles, ¿qué fue eso? ¿Le tiene un cabezazo o qué? ¿A dónde quiere saltar? Ah Y ahí, ¿cómo? ¿Cómo? Voy a romper eso Ahí veo algo Vamos a ver si con Si con tricosepade Voy a tener que bajar de nuevo Pero acá no era Ok, necesito Que veas un lugar donde Tres partes, exacto Por ahí Ajá, ajá Ahí Súbete Ahí Exacto Ahí, ahí, ahí O bueno Por ahí Por donde quieras Pero sube Wow Cómo se demora Come Come Se cayó, creo Ok Ok Vamos Ok Esto se ve un poco peligroso Voy a tener que ir Supongo Wow Voy a estar saltando Y saltando Casi me Casi me caigo Listo Ahora para allá Casi Ok Ok Vamos a tener que balancearnos Creo aquí Vamos Corre, corre, corre No tengo idea Dónde estoy ¿Dónde está el espejo? Debe estar por arriba Supongo Ah, acá está ya No, acá no puedo subir Es como lo destruyo ¿Cómo lo destruyo? A ver, vamos a pensar No, por acá no puedo subir Tiene que ser por aquí Vamos a ver si por Acá podemos subir Y acá hay un hueco Ya ahí acá Ahí está Por fin Ahí está Acá hay otro hueco Ok Ya estamos llegando Ya Ahora ¿Dónde tengo que ir? Por Dios No tengo idea ¿Dónde tengo que ir? Estoy siguiendo La lógica Nada más No miras que más arriba De verdad Más arriba Ok Acá está El carril Del espejo Por fin No me he dado cuenta De esto Ahora sí Se va a cagar Con todo Chao Ya no me puedes decir Cómo Anda para allá Estoy Doy el salto De la fe Está viendo Para allá Hay que tener miedo A las alturas Vamos acá Anda para allá Espérate que me agarre bien Ahí está Otro más Listo Creo que acá ya puedo bajar Acá hay otro espejo Déjame 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 Ok ¿De dónde le agarro? Ok Chao espejo Listo Listo Ahora sí Puedes venir Uy no Déjame subirme Wow Uff Ok Si quieres ir para allá Hay un puente Y ese puente Y ese puente Tiene cadenas Bien arriba Pero yo he visto Por acá también Atrás Mira dónde Te puedes subir Porque yo por acá No me puedo bajar Creo Oh Hay algo para abajo Ah Se airo Para abajo Creo Vamos por la cola Uff Eso estuvo cerca Ok Ok ¿Por dónde puede ser? Por acá no es No es No es No es No es No es Ok Si vamos ahorita A volver pronto Supongo que este chiquito Quería llegar a su aldea nada más Pero le ha agarrado cariño a A Trico Ok, por acá no hay nada Uy, no Espérate, espérate, espérate Déjame pensar Ok, no hay otra No hay otra salida, ¿no? Voy a tener que pasar este Corriendo Ok, vamos Uy, no Me están agarrando estos ¿De dónde me llevarán, amigo? No hay otra salida Ok, ¿dónde tengo que ir? Ah, acá había una No había dado cuenta de esto Me está mandando sus rayos, creo Por acá no puedo Voy a tener que ir por allá De acá No Casi Ahora, lo que no sé es que hacen Esos rayos hasta ahora Uy, no Vamos ¿Habrá más cosas en medio? Sí Acá hay otro Ok Aprovechemos que no hay nadie Uy Uy Ah, lo puedo empujar, creo O no Eso no pasa a mí Listo Ok, hemos subido bastante En esta, ¿eh? Ok Ok, ¿por dónde dicen? ¿De frente o diagonal? Diagonal, digo yo Ok Ok Ok, ¿dónde está Trico? Esto es que los quiere matar a los otros Ok, vamos El último salto Para llegar al otro lado Uy, no No Y tiene una lanza, el pobre. Ok, por acá hay una escalera. Vamos a ver. Cuidado, te caes, trico. Ven, pasa, pasa. Ahora, lo que quiero ver es la lanza que te han puesto. Ok, acá está. Vamos a sacársela. Listo. Ahora sí puedes avanzar. Ok, por acá no hay nada. Sigamos por acá. A ver. ¿Qué tenemos acá? Cada ambiente es una manera distinta de pasar. ¿Qué está viendo? No, no hay forma. Tiene que abrirse esa puerta. Vamos a investigar un poco. Uy. Ok. ¿Y por acá abajo hay algo? Ja, ja. ¿Todo para un barril? Ok. Ok. Eso lo vamos a dejar por acá por mientras. Ok. ¿En serio? Bueno. Entonces voy a tener que traer el barril acá. Ok. Pero ahora yo puedo saltar con esto. Ok. No, no lo voy a tener que lanzar por allá. No. 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 Esto va a estar difícil, ¿eh? ¿Cómo voy a subir este barril? A menos que lo pase por allá. No, por ahí no se puede. Ok. No te caigas, por favor. No te caigas, por favor. Creo que es por acá. Hasta para salir con el barril hay que ver cómo es. Solo hay una manera, creo. Listo. Ahora sí. Tiene hambre. Amarillo es que tiene hambre. Por los ojos, lo digo. Come, pues. Come, pues. De verdad parece un animal. ¿Vas a comer o no? Ya. Ahora sí. Ah, tiene una lanza acá. Espérate. Ya está. Listo. Ok, entonces, ¿ahora dónde podemos ir? A ver, busca un sitio donde te puedas subir. ¡Ey! Ok, nada. Ok, vamos a ver si hay algo por adentro. ¿Me los podré empujar ahora? No, ni diabainas. Ah, pero sí le puedo jalar. Ah. Ajajá. 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 Listo. Ahora vamos a ver qué es esto. Ya los dos estamos encerrados acá. Bueno. Yo creo que por acá había algo, ¿no? A ver, vamos a ver. Por acá arriba habrá algo. Ok, por acá creo que es. Ajajá. Ok, vamos, sube, sube. ¿Por qué no sube? ¿Cómo? Ahí está. Ahí está. Porque necesito ir arriba. O... ¿Por dónde? No, por ahí vine. Mésete más allá. Hazme caso. Salta Esta se dio cuenta creo Por fin Y salimos de una para entrar en otra creo Por donde hemos salido Ok El video de hoy lo voy a dejar por ahí Muchas gracias por ver no olviden suscribirse Para estar atentos a los próximos videos Los veo en la próxima Chau 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 Chau